Estamos aquí nuevamente con Mario y con Daniel y vamos a jugar otro juego de skate así que vamos a ver si esta es la revancha porque me asesinaron en antes Me asesinaron y lo tengo que vengar Me tiene que vengar, el vengador, el vengador Aquí vamos Juego de Game of Skate del año, Pop Shobit Vamos a ver que tiene que decir Daniel 360 flip El icónico 360 flip Mario vamos Vamos a ver que trae Daniel Buen kick flip Yes Yes Si Es increíble el hip flip No 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 seguir a Brailskate2 en Instagram, también todos los links estarán en la descripción y nos veremos hasta la próxima. Bye!